La vida del estudiante no tiene que ser tan pesada. Ahora todo será más fácil y práctico con la nueva colección Resumen Escolar. Ocho tomos con textos resumidos y ejercicios explicados paso a paso. Encuentra temas como Biología, Anatomía, Matemática, Inglés y los cursos más importantes del cole. Así podrás estudiar más rápido y hacer las tareas. Desde el lunes 28 de abril a solo 5 soles. La República.